...ni analfabetas. Tenemos hasta el 20, que es cuando me posesiono. Tienes hasta ese día para aprender a leer y a escribir. Yo vine con el firme propósito de cumplirle una promesa a mi mujer y no lo estoy haciendo. ¿Qué está pasando? Que tú me gustas, Matilde. Me gustas mucho. ¿Buena? Estaba esperándole, amo. Pero qué casualidad, yo también estaba pensando en ti. Ni pa... Tiarotida. Tiarotida. Tiario. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... Don Evaristo hablando con Arturo le dice ni pájaro ni analfabetas. Tenemos hasta el 20, que es cuando me posesiono. Tienes hasta ese día para aprender a leer y a escribir. Por otra parte, vemos que Leandro sueña con Matilde Lina. Es así que en ese sueño vemos que Matilde Lina está a punto de grabar una canción. Y en ese momento llega Leandro y Matilde Lina me dice te estaba esperando Leandro. Leandro le responde, yo también estaba pensando en ti. Matilde Lina al escuchar lo que le dice Leandro solo se sonríe. Pero al parecer todo es un sueño. Por otra parte, Arturo muy entusiasmado, con ganas de aprender a leer y a escribir, va en busca de su tía Erótida. Para que ella le enseñe así como le enseñó a Leandro. Pero al parecer llega muy tarde ya que encuentra a su tía Erótida desmayada. ¿Será ese el fin de la tía Erótida en Leandro Díaz? Por otro lado, Roberto le declara su amor a Matilde Lina. Es así que Roberto cuando habla con Matilde Lina le dice, yo vine con un propósito de cumplirle una promesa a mi mujer, pero no lo estoy haciendo. Luego Matilde muy sorprendida pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Roberto le termina diciendo que tú me gustas Matilde, me gustas mucho. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Matilde Lina se da una oportunidad con Roberto? Bueno mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.